El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 33 Estaba en el Templo del Agua En la plaza central me reuní de nuevo con Sidon Había una enorme fuente de donde emanaba el fango Activé un terminal, entonces nos habló una voz Nos dijo que debíamos activar cuatro grandes espitas Para que la fuente de agua pura pudiese eliminar el fango Nos marcó en el mapa los lugares a donde debíamos dirigirnos Tuve que derrotar a algunos golems mientras me dirigía a la primera localización Gracias al poder de Sidon pude limpiar mecanismos De esta manera transporté una esfera a otra de las islas Y la terminé colocando en el pulsador Así llegué al primer molino El cual activé con la habilidad de Sidon Y este activó una de las espitas Uno de los molinos estaba en la parte de abajo Tuve que atravesar unas llamas Gracias a la burbuja de Sidon no sufrí daños Transporté una esfera a través de una sala llena de pinchos Y la adherí en el pulsador con un bloque Esto me concedió el acceso al siguiente molino que activé Limpié otro mecanismo de burbujas para acceder a otra isla En ella tuve que disparar a un interruptor que no paraba de girar Esto bajó el nivel del agua de la isla Y activé el tercer molino Para poder acceder al último molino Tuve que utilizar una burbuja acuosa Para completar un circuito eléctrico que abriese la verja Y lo activé Con todas las espitas llenas de agua pura Activé el terminal Esto limpió la fuente de fango Pero de ella salió una criatura Un fangoroc Esta pequeña criatura se introducía en un tiburón de fango Forma que adoptaba para abalanzarse sobre mí Utilicé el poder de Sidon Para limpiar el fango Y acabar con el tiburón De este modo el fangoroc era vulnerable Y podía dañarlo Una vez derrotado Obtuve un contenedor de corazón Entonces fui a ver a Sidon Una lágrima había aparecido ante él El príncipe Zora la tocó Ante nosotros apareció la guerrera Zora Que prestó servicio al primer rey de Hyrule Nos habló de la guerra del destierro Nos contó cómo lucharon junto a Rauru Para proteger el reino del asedio del rey demonio Sin embargo No fueron capaces de vencer Y Rauru se sacrificó Para sellar al invasor Tiempo después La sabia del tiempo visitó a la guerrera Zora La pidió que me prestase su poder Llegado el momento Para estar preparados Para derrotar al rey demonio Cuando éste regresase Sidon obtuvo la lágrima Con el poder del agua Y me prestó su poder Juró que lucharía a mi lado Regresamos a la ciudad Zora El rey Dorfan nos agradeció Haber salvado a la región Y también anunció su abdicación En favor de Sidon Al día siguiente Presenciamos su coronación Como nuevo rey de los Zora Y de Jona Como nueva reina Ahora debo ayudar a los Zora En sus peticiones Y explorar esta nueva y enorme región ¡Suscríbete al canal!